Yo sé gente que esto es creer o no creer. Están los que se van a poner a ver este vídeo y van a decir no, yo esto no lo creo, no, la verdad es que Azaro estás buscando quilombo. Y la verdad es que yo no soy el que está buscando quilombo porque el quilombo salió desde el seno de River. Fueron los periodistas de River los que contaron lo que les dijo de Michelis cuando se juntó con ellos para hacer un off y conversar un poco de cómo se venían dando los días con el plantel y sus apreciaciones. Obviamente desde River salieron desde los medios semioficiales a bajarle la espuma. Los mismos que subieron a de Michelis y después lo estaban invitando a caerse rápidamente acomodaron todo y en 24 horas, en un día ya había habido reuniones y ya estaba todo tranquilo ya River tiraba para adelante ya todos pensaban en lo mismo construcciones, relatos, puestas en escena. Pero insisto, si quieren creer van a creer y si no quieren creer nada de lo que les cuente yo o les cuente cualquiera los va a convencer la situación en River es delicada entre el plantel y el entrenador no obstante esto ha habido un montón de equipos que han ganado han sacado situaciones adelante no es que estamos hablando de que no hay ninguna manera de que de Michelis pueda enderezar el barco le va a costar y Enzo Pérez es uno de los que más caliente está con el entrenador que ojo el año pasado Enzo Pérez también estaba caliente con Gallardo y sabiendo que se estaba hablando de ese tema después de un partido fue y lo abrazó al muñeco son inteligentes los jugadores a veces uno cree que solamente saben jugar a la pelota y que prescinden de estrategias para ver cómo llegarle al público no 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 prescinden de eso se puede equivocar por supuesto puede haber algunos que tengan más recaudos otros que no otros que sean más impulsivos pero que Enzo Pérez ayer luego del entrenamiento y por primera vez en el año suba a su Instagram tres fotos posteo de Instagram ahí en el feed en donde lo vemos todos donde queda para siempre tres fotos con Maidana y Casco abrazados colgándose festejando un punto en un entrenamiento no Flavio estás buscando no estoy buscando nada gente estoy contando lo que pasa no es casualidad durante todo el año Enzo Pérez no subió ninguna foto con estos dos protagonistas no quiero decir que con estos dos protagonistas recién ayer se llevó bien no lo que quiero decir es que Enzo Pérez mandó un mensaje directo al entrenador de River Enzo Pérez no quiso hablar con la prensa el día de la fiesta de la fundación no quería saber nada Enzo Pérez está caliente con el entrenador de River por su manejo no solamente por lo que habló con los periodistas sino por cómo se manejó internamente también con futbolistas que fue desplazando porque ustedes saben bien que hay formas vos podés ir encarar a un jugador y decirle mirán creo que no estás jugando bien vas a salir vas a jugar tal otra manera distinta es sacarlo no hablarle no explicarle o decirle una cosa y hacer otra eso es lo que hoy siente el capitán de River que de Michelis no estuvo a la altura de la situación que no supo cómo manejarse ¿por qué? porque lo que veo y lo que vemos muchos de que de Michelis está aprendiendo a ser entrenador de River es una verdad irrefutable porque lleva nueve meses a cargo de la dirección técnica de River y de cualquier otra dirección técnica es la primera vez que dirige de Michelis a profesionales antes dirigía a la reserva del Bayern Munich Sub-20 no sé cómo es Sub-20 Sub-23 Under-20 Under-21 no dirigía a profesionales y tampoco dirigía a un club que tuviera un entrenador durante tantos años y él debiera reemplazarlo es una situación atípica a cualquier otro entrenador seguramente le hubiera también costado venir luego de la ida de Gallardo con todo lo que significa la ida de Gallardo estamos hablando del entrenador más importante o uno de los entrenadores más importantes de la historia de River por eso más allá de que la dirigencia esté haciendo todo lo posible para que esto se frene para que los medios bajen porque hay momentos donde los y espien de la vida no pueden esconder todo porque cuando ya trascendió cuando incluso los mismos jugadores demuestran malestar cuando es algo que no hay forma de no contarlo lo deben abordar ellos generaron el clima para que todos ustedes piensen que de Michelis era un entrenador extraordinario que había generado el Bayern Núñez la máquina yo he leído en Teis Sports Graf que decían de Michelis tiene la fórmula para ganar hemos visto todos como durante la primera parte del año los primeros seis meses se hablaba de que River era un equipo capacitado para poder jugar en cualquier liga de primer nivel que le podía pelear a equipos de la Premier que River habían hecho un cálculo y según el cálculo que habían hecho basado en el FIFA River estaba entre los primeros cinco equipos de la Premier todo todo lo que fueron construyendo durante todo el año fue para que River quede como el mejor equipo lejos del fútbol argentino la institución que más está preparando una institución que ni siquiera merece estar en la Argentina que mereciera estar en otro lado por supuesto que esto fue pensado esto no es que fue pensado y que es lo que sucede yo creo que está bien que uno construya un relato para afuera que uno tenga un marketing y quiera posicionarse que River quiera posicionarse también como un club que ahora lleva muchísima gente a la cancha más de 80 mil personas que inauguró una cancha está bien que uno quiera mostrar lo que hace el problema es que hay veces creo yo que se te va la mano se te va la mano y cuando la pelotita no entra no hay manera de hacerle creer al socio al hincha que sos el Bayern Núñez la máquina etcétera etcétera no hay manera de hacerle creer al hincha que River es extraordinario que tiene un plantel extraordinario que no le falta nada que le sobra no hay manera y tampoco había manera de que en tan poco tiempo eso se hubiera podido lograr entonces chocá con la realidad y River está chocando con la realidad y Demichelis no tiene la muñeca hasta ahora para poder manejar esta situación ojo hay veces que después de las crisis porque es cierto puede pasar que después de las crisis las relaciones se hagan más fuertes nos ha pasado a todos en distintas situaciones de la vida te ha pasado con amigos con parejas te puede pasar que después de una crisis se solidifique y que ahí si vos entiendas cómo manejarte ante distintas situaciones ante las diferencias y acá estamos hablando de un grupo de muchos hombres grandes de tipos que han ganado todo de tipos que lo ven a Demichelis y podrán respetarlo como jugador porque jugó muchísimos años en Europa en la selección argentina pero que probablemente todavía como entrenador no lo respeten tanto porque pasa los jugadores miden a los entrenadores se miden entre sí también los jugadores miden a los dirigentes también los van midiendo cuánto ceden cuánto no ceden cuánto llevan y traen por eso insisto en que esto no es algo irreparable que no tiene vuelta atrás pero está sucediendo está sucediendo y se ve reflejado adentro de la cancha se vio reflejado contra Vélez se vio reflejado y Casco y Maidana por más que no estén jugando bien por más que claramente ya no sean los que fueron yo creo que lo de Maidana es mucho más evidente que lo de Casco hace rato que Maidana no está en condiciones de ser titular en River y me animo a decir y con todo el respeto del mundo que tampoco está en condiciones de integrar un equipo suplente ya está está lento se le exige mucho porque a un futbolista que supo ser de los mejores centrales de la historia de River que ganó todo que fue estandarte y vos le exigís eso y hoy Maidana no está a la altura lo de Casco podríamos decir que sí que es distinto porque Casco recién este año empezó a demostrar que el año pasado empezó a demostrar que su rendimiento no era el mismo es más ya lo sacaron de su zona de confort del lateral izquierdo lo pasaron al lateral derecho no juega de la misma manera Casco en el lateral derecho por más que alguna vez hayamos querido verlo de la misma manera porque nos encantaría que los jugadores puedan jugar en cualquier posición y porque Casco también fue un tipo importante en esta etapa de River y Casco es un pibe bueno un pibe que en un momento ha tenido también alguna cuestión psicológica como la hemos tenido un montón de seres humanos y la pudo sacar adelante Gallardo lo protegió mucho y ahora en el medio de toda esta situación está quedando relegado y no relegado del once inicial sino relegado del trato que generalmente creen estos futbolistas que deben tener de parte de un entrenador esto está pasando en River no te lo van a contar así River funciona como un gueto con los periodistas muchas veces lo hemos dicho que todos cuentan lo mismo usan las mismas palabras que hay un chat de whatsapp donde se van mandando directivas siempre hay alguno siempre hay alguno que en algún momento repito cuando la pelotita no entra sale y enojado cuenta cosas que para el seno de la dirigencia no se debieran contar pero suceden está sucediendo River afronta una de las crisis más importantes en lo que respecta a jugadores y cuerpo técnico de los últimos años Gallardo cuando pasaban cosas similares las contenía hacía que prácticamente no se diga nada entonces esto se iba achicando esto se iba esfumando esto casi que no sucedía entonces por eso esta es una crisis distinta porque es una crisis sin Gallardo eso que tenía ese manejo que tenía Gallardo para descomprimir para que ningún jugador chusme algo con la prensa para que cuando un futbolista saliera y diga algo rápidamente lo acomodaba o lo sacaba o lo manejaba con otra autoridad gente no es tan difícil una cosa era con Gallardo y otra cosa es ahora con Demichelis porque cuando vos no sabés manejar esta situación se enteran los de afuera cuando se enteran los de afuera se calientan los de adentro y ahí sí y ahí sí te la hacen pagar a los jugadores les molesta que los entrenadores hablen con los periodistas no les gusta nada y Demichelis hizo algo que a los jugadores no les va la podrá revertir lo veremos en los próximos días esto no se apagó esto sigue que no le llame la atención que Enzo Pérez ahora ya habiendo mandado el balazo y ya habiendo mandado el mensaje también interno porque esto también es para Maidán y Casco yo los banco yo no me banco esto que está pasando pero no le llame la atención que cuando vuelva a jugar River Enzo Pérez tenga algún gesto como para con Demichel algún abracito para que parezca como que es una cosa pero es otra dar mensajes para todos y también Enzo Pérez va a querer en algún momento jugar un poco con la prensa y desorientar ahora voy y le doy un abrazo somos así los humanos muchas veces damos un mensaje que en realidad lo que quiere dar es otro mensaje esto en River está pasando les mando un abrazo gracias a todos por estar ahí tenía ganas de armarlo así medio artesanal para que salga rápido y por eso es que no estamos filmando como siempre con la cámara con la pantalla como quien diría más profesional quería armarlo así artesanal con más cercanía para sacarlo rápido y que ustedes pudiesen ver este video les mando un abrazo y gracias a todos por estar ahí y gracias a todos